Disciplina y honor, siempre leales, siempre comprometidos con el pueblo, siempre, bajo cualquier circunstancia, garantes y salvaguardas de la nación, y por siempre, a través del tiempo, la gran fuerza de México. A ustedes, desde las aulas, desde todas las escuelas del país, los maestros les decimos gracias. 19 de febrero, Día del Ejército, un orgullo que hay que celebrar.